Con órdenes estrictas del Presidente de la República se ha anunciado este día que no se permitirán la toma de carreteras ni de edificios públicos por ningún sector que tenga exigencias de cualquier índole, ya que serán desalocados a la fuerza por las autoridades policiales y militares. No podemos permitir que en Honduras, ni por 15 minutos, nos tomen una carretera, ni un edificio público. Y si alguien se toma una calle, se le va a advertir primero para que la desalojen. Pero siempre nos vamos a sentar a platicar, a ver qué es lo que pasa. Y la Policía y las Fuerzas Armadas nos van a trasladar el problema para ver cómo lo solucionamos. Pero si alguien no se quiere salir, vamos a tener que sacarlo de la calle. Y en la instalación de las mesas de prevención más conocidas como FUSINA, agradeció personalmente a los policías y militares el esfuerzo que están haciendo para proteger a la ciudadanía, que está siendo víctima de la inseguridad, pero además exigió mayor efectividad. Porque hemos entendido que el trabajo interinstitucional de colaboración, de estar hombro a hombro, es el deber de todo servidor público máximo en estas tareas de seguridad. Entre tanto, alcaldes y sociedad civil realizaron algunas observaciones y exigencias de seguridad a dichas mesas, donde las autoridades se han comprometido a ayudarles en sus necesidades. Esto viene aunado al esfuerzo de lo que ha hecho a lo largo de estos meses, desde el mes de enero, a lo que representa a todas las fuerzas vivas y sociales de nuestro municipio. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Eduardo Núñez, Alejandro Machado.